¿Qué documento necesito para registrar un vehículo en Maryland? Para poder registrar su vehículo en el estado de Maryland lo que se necesita es el título original del vehículo firmado por el comprador y el vendedor. También necesita la identificación del nuevo dueño si es el caso Bill of Sale y otra documentación adicional si usted la tiene a la mano. Si tiene más preguntas llámanos a 442-666-1614. Gracias por ver el video.